Eddie Reynoso elige a su boxeador favorito para la pelea de Arthur Beterbiev contra Dimitri Vivol. Así es, el entrenador cree que la superestrella arrasará sobre el ring y se convertirá en el próximo campeón indiscutido de los semipesados. La pelea entre Arthur Beterbiev y Dimitri Vivol es un hecho. Ambos campeones unificarán todos sus títulos en Arabia Saudita y traerán al boxeo un momento histórico. Esto será el 12 de octubre. La balanza sobre quién se llevará la victoria está muy equilibrada, pero Eddie Reynoso dio a conocer a su boxeador favorito para llevarse la victoria. En una reciente declaración, Eddie Reynoso confesó que está plenamente convencido en que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo Dimitri Vivol será quien se lleve la victoria en las 175 libras, pues el ruso cuenta con mayor velocidad y movimiento de piernas, lo que lo hace más peligroso sobre el ring. Cabe señalar que Reynoso reconoce a la perfección lo que es capaz de hacer Dimitri Vivol sobre el ring, pues en el 2022 el europeo pasó por encima de Saúl Canelo Álvarez fácilmente, algo que nadie había logrado desde Floyd Mayweather. Aunque Arthur Beterbiev tiene una de las pegadas más demoledoras del boxeo, Eddie Reynoso no cree que esté por encima de Dimitri Vivol a sí mismo. El mandamás del Canelo Team confesó que Dimitri Vivol se sabe adaptar a cualquier estilo de boxeo y no se deja intimidar por nadie, lo que lo hace un rival muy complicado de enfrentar y es por ese motivo que lo considera su favorito para coronarse. Canelo Álvarez revela su inesperado pronóstico para la pelea de Arthur Beterbiev contra Dimitri Vivol, así es, el campeón mexicano dio a conocer su opinión sobre la pelea más esperada del año. Los grandes seguidores de este deporte se encuentran impacientes por el encuentro del campeón de peso semipesado de la FIP, del CMB y la OMB Arthur Beterbiev y el campeón de la AMB Dimitri Vivol. Este encuentro promete ser una de las más grandes batallas en el ring, ya que se pondrá en juego el campeonato indiscutible de las 175 libras. Esta pelea se realizará el próximo 12 de octubre en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. A Canelo se le ha relacionado más de una vez con ambos boxeadores. En varias ocasiones declaró sus intenciones de pactar una revancha contra Dimitri Vivol. Por otra parte, aseguró que preferiría pelear contra Arthur Beterbiev antes que David Benavides por los tres títulos mundiales que posee, cuestionado por los medios. Acerca de quién ganará la pelea de Vivol contra Beterbiev, Canelo reveló en su inesperado pronóstico que ve una trifulca complicada para los dos, pero eligió a Arthur Beterbiev como el ganador. Va a ser una pelea muy complicada para las dos, pero yo creo que es Beterbiev. Beterbiev luce como el ligero favorito para esta pelea debido a su historial de 20 peleas de las cuales todas las ha ganado por la vía del lockout. El campeón del CMB, FIP y AMB es el boxeador más letal del momento y se ubica en el quinto lugar del ranking mundial libra por libra. Argumentos para creer que puede destrozar a su compatriota. Va a ser una pelea complicada para los dos, pero creo que Beterbiev ganará, dijo Canelo Álvarez. Por el otro lado, Dimitri Vivol tiene una marca de 22 victorias, de las cuales 11 ha ganado por la vía del knockout y todo lo contrario a Arthur Beterbiev se caracteriza por dominar a sus rivales en el cuadrilátero, pero no los noquea. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Para ti quién ganará?